Hola a todos gente que tal, como estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy os traigo los dos siguientes retos de la escuela de duelos Tenemos dos nuevos, vamos a hacerlos Vamos a ver que cartas disponemos inicialmente, vamos a ver que tiene el rival Y vamos a ver los pasos a seguir para hacerlo rápido y eficaz Lo primero de todo, en el primer reto vamos a tener un poco más de dificultad Porque tenemos más cartas en la mano y las combinaciones son más variables Pero bueno, vamos allá Empezamos con 5 cartas en la mano, obviamente que ganan este turno 2 mágicas en la invocación doble, que podemos invocar 2 veces en vez de 1 La pared mágica de hechicería, ganamos 300 de ataque en nuestro turno, de campo El hada fantasma, descartando un viento de la mano, hace que los monstruos de efecto mayor a nivel de mayores estrellas que nuestros monstruos no sean activados Y el destructo tron, que cada vez que pagamos 1000, destruimos una carta mágica o de trampa del rival El rival, ya os lo digo, tiene 2 magic drains, 2 drenajes mágicos, ultra ara O sea, nos negaría el efecto de una carta mágica, salvo que nosotros descartemos una carta mágica Así que vamos a activar 2 veces el efecto del destructo tron Pagamos 1000 y nos cargamos una, y luego pagamos 1000 y nos cargamos la otra No podríamos hacer un tercero, obviamente, porque no hay carta y porque moriríamos Así que nos cargamos los 2 magic drains, porque necesitamos activar las 2 mágicas Y el magic drain no nos dejaría Hacemos la invocación doble para poder sacar otro monstruo Ponemos la carta de campo Y ahora, pues, da igual usar cualquiera de las 2 hadas La invocamos, activamos el efecto Y todos los monstruos de más estrellas que nuestro propio monstruo no se ven activados su efecto En este caso, tiene boca abajo Lo vamos a ver ahora en el ataque Atacamos con el de 1200, obviamente para ganarle, si no nos da el ataque Atacamos al monstruo boca abajo, que es el que devuelve un monstruo nuestro a la mano Pero no se activa el efecto, así que le quitamos 1900 justo Y reto conseguido El monstruo que acabamos de matar es del nuevo sobre, saluta rara, con 1400 de ataque El efecto es como el del hane hane, es decir, nos devuelve un monstruo a la mano Pero esta vez se lo hemos negado con la otra carta mágica del tipo viento Y básicamente este es el primer reto Como veis, es bastante bien explicado, entonces lo vais a hacer bastante fácil La verdad es que podría dar un poco más de gemas Porque 15 gemas, no sé, es que no te da ni para un sobre No te da ni para un sobre, es que me parece muy poco Y bueno, vamos con el siguiente El siguiente vamos a tener más cartas en la mano Pero requiere hacer cosas también al monstruo del rival Es decir, vamos a interactuar más con el rival, ¿no? Al usar cartas ¿Qué tenemos aquí? Bueno, el rival tiene un monstruo de 2500 porque tiene una mágica activada Y nosotros tenemos una mágica y un monstruo en la mano Y boca abajo el mejorador Géminis, que es esta carta trampa Que le da 700 de ataque a un Géminis El símbolo del deber, mandamos un monstruo normal al cementerio Y invocamos uno especial Y el golem de antiparras El golem de antiparras lo que hace cuando se activa el efecto es que tiene 2100 Pero bueno, esto es diferente Así que vamos a activar el golem Lo vamos a poner en ataque Y vamos a poner el mejorador Géminis Que le va a dar 700 El mejorador Géminis luego tiene un papel importante Se lo vamos a poner al golem y pasaría a tener 2200 Ahora activamos la carta mágica de equipo Por lo que vamos a mandar nuestro propio golem al cementerio Y como se va el golem al cementerio El mejorador Géminis activa su siguiente efecto Ahora lo vais a ver Primero le equipamos la carta de equipo Y lo mandamos ¿Para qué? Para sacar al dragón tormenta oscura Que es la ocasión especial que vamos a hacer Vamos a sacar al dragón tormenta oscura al campo Gracias al efecto de la carta mágica de equipo Y lo ponemos en ataque Y ahora se activa el efecto del mejorador Géminis Que es decir que el monstruo Géminis va a activar su efecto Activamos en el del rival ¿Por qué? Porque se va a destruir la carta mágica de equipo La que tiene ahí puesta Por lo tanto quedaría la diferencia de 2700 A 500, 2200 Justo y hecho conseguido Así que básicamente Estos son los retos que tenemos Esta vez con este nuevo sobre Así que nada Muchas gracias por estar ahí Dejad en los comentarios que os pareció Suscribiros a nuestras redes sociales Y estaros muy atentos Porque tenemos bastante actividad ahora Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias por ver el video!